Las búsquedas es cuando, te digo, se orientan a veces con tantos operativos y es cuando provocas a veces liberar o a veces impuestas a estas personas. Como cuando se daba el tema del secuestro, que había el grupo de secuestro. Bueno, hay una unidad especializada para estos temas, la búsqueda. Entonces, eso. Habría yo con el fiscal de coordinar todos los esfuerzos. ¿Qué vamos a hacer? No estar de los esfuerzos. La investigación no lo depende, por eso me dije a la rara. La investigación no lo depende. Lo que más cuenta es que aparezca, que lo busquen y es que se encuentre a los desaparecidos. ¿En base a qué? A operativos. Esos operativos en los cuales estamos integrados. Sí, pero estos operativos son para las personas que ya están desaparecidas, pero para que sigan desapareciendo o sigan privando de la puerta. También lo dijimos. Hay un operativo de seguridad que va a... Que lo explicamos hace rato. Que va siendo... Te puede topar, como el caso, pusimos en el caso de Cineros, por ejemplo. Esos operativos son los que permiten que evites al máximo esto, ¿no? Que te puedas evitar. Esos ya están caminando desde hace tiempo. Y el operativo especializado en búsqueda de azúcar. O sea, son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas muy diferentes. El operativo normal de seguridad, de recuerdo, de caminos, carretera, comunidades rurales, calles, colonias, ese ya está caminando. Es de antinema. Sin embargo, pues siguen sucediendo hechos de nuestro equipo. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerlo, crecerlo más. Le falta más presencia todavía. Fortalecerlo más porque siguen ocurriendo los casos. Si siguen ocurriendo, pues ocupan más. En cuanto a la... Las operativos que a mí me tienen muy satisfecho, puedo decirlo, el tema de la Guardia Nacional, de los créditos, que no van y se dan la vuelta, van y confrontan. Ahí están los pruebas. Y eso te va a provocar ruido también. Nada más hay que ser cuidadoso de que, pues eso va a provocar que haya, pues, hechos que van a causar ruido. Gracias. Gracias. Bueno.